¡Suscríbete al canal! Y chicos, vamos a continuar y probablemente terminar el episodio 6 A ver qué sucede, a ver qué sucede Lo dejamos en un punto en el que vamos a tener un poco de diálogo Interrogando a la gente de la casa Y después pues vamos a ver qué pasa Continúa el episodio 6 Vamos a ello chicos ¡Hola! Tengo que repetir todo esto, así que nos vemos ahora Bueno, pues lo dejamos por aquí Vamos a mirar los retratos porque parece que los usa el tío este Si vamos a empezar, a ver qué cosillas encontramos ¿Puedo romper el cuadro? No va a pasar nada, ¿no? Detrás, no va a haber nada ¡No! Hombre, pídate el hacha de diamante, hombre Pídate el hacha de diamante, loco Se está cambiando las cosas como si tuviese... El dual welding Lol Y se abre Ha sido muy fácil, ¿eh? Eso, eso, eso No, 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 no Os quedáis ahí atrás No, 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 no Os quedáis ahí atrás No hay problema, Petra Yo estoy contigo, Petra Acá avanzar un underpel Una underpel Ah, bueno, podría tener una elitra, pero enderpel Es solo... Estoy realmente preocupada por Lucas Esas personas piensan que son todos seguros Pero el púmpico blanco aún está corriendo Y él puede golpear de nuevo en cualquier momento No hay que mencionar Todas esas personas en elitra han sido tan desgraciadas Tan pérdidas Te entiendo, perra Hey, Petra, entiendo, ¿ok? Estoy con ti Estás bien Sé que estás bien Perdón, Jesse No hay problema Casi son los dos personajes que más me gustan, ¿eh? Petra y Jesse Toma escaleras Siete palos Siete palos Siete palos ¡Hola! Madre mía, muy hermoso Lo habéis visto, chicos La cantidad de palos que tenemos Yo pensaba que nos iban a dar siete palos No stacks ¿Esto qué es? ¿Mi survival? A ver Vamos a tener que hacer como después para presionar un montón o algo Ahí está Madre mía, qué velocidad de grafteo Venga, va Muy chungo Ponen las escaleras así Muy difícil Se puede hacer, pero es muy difícil A ver qué hay abajo Tan, tan, tan No van a meter un susto A ver qué es esto Las balas de hierro no se ponen así Un spawner Vamos, que el tío tiene aquí spawners para... Para sacarlos después fuera, ¿no? Sí, anda, un elevador de ítems Bueno, tengo algo bien claro Y es que después de que aparezcan los elevadores de ítems en este juego No se van a quitar de Minecraft O sea, lo tengo muy claro De hecho, están ahora mejor que nunca los elevadores de ítems Pero lo tengo muy claro, ¿eh? De que no lo van a quitar nunca Y es algo fantástico Alguien ha muerto, ¿no? ¿Túnel de luz? Muy rara la salita, ¿eh? ¿Qué van a pillar? Vamos a tener que darle a Q Muy bien Pon unos bloques Petra, Petra Petra, 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 Petra Mantén presionado ¡Ah! ¿Qué está en el gatito? Anda, calabazas blancas Me gusta que reciba ahí Ese es el estampi ¡¿Qué? ¡¿Stampi, canto?! ¡Me da un miedo! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¡Sí! ¡Se ve terriblemente suspicioso! ¿Sabes? ¡Sí! ¡Se ve! ¿Qué? ¿Por qué se ve suspicioso? ¿Qué nos ha seguido o no? ¡No puedo ser el palco blanco! ¡Soy un estampi cat! ¡No soy un muro! ¿Huh? ¡Tengo que encontrarte a ti porque tengo algo importante para decirle! ¡Tengo algo para acercarte! ¡Algo que no he contado a nadie! ¿Dónde está esto? ¡No, lo he sacado de Dan! ¡Era solo era una broma! ¡Una broma sin mal! ¡Pero entonces... ¡Bueno, tú has visto lo que sucedió! ¡Wow! ¿Quién hubiera pensado? ¡Suscríbete a la gente que quería! ¡Pero no tenía idea que... que esto sucediera! ¿Entonces estás diciendo que esto es todo tu culpa? ¡No! ¡Oh no! ¡Eso es exactamente por eso que he mantenido un secreto! ¡Pero ser un fiesto! ¡Pero no soy un matrimonio! ¡Pero ese palco blanco es! ¡Y él mató a la gente por eso! ¡Y ahora estamos en su lair! ¡De gato! ¡De gato! ¡¿Qué?! ¡Pero que... ¡Pero que eso haría que todo stop! ¿Verdad? ¡Pero que! ¡Pero que deberías darle a Dan! ¡Es solo justo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! ¡Cómo me harás para encantada aquí en Minecraft Story Mode! ¡Oh wow! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! ¡Aquí le gustan mucho los gatos eh! ¡Ahí le gustan mucho los gatos eh! ¡Ahí le gustan mucho los gatos eh! ¡No te preocupes! ¡Vamos a salir de aquí! ¡A pronto que nos encontramos algo que provee la identidad de la Pumpea blanca! ¡Ehhh! ¡Vamos a ver! ¡Torquedado! ¡Captan! ¡Tan! ¡Ledas! ¡Venga! ¡Vamos a ver aquí! ¡Patrick! ¿Viste esto? ¡Eso es el portal! ¡Vacamos! ¡El portal es adentro! ¡Hmh! que es un armor stand con una lámpara vamos a mirar al lago venga venga anda venga no me fastidies de verdad ¿estás bien? seré honesto, estoy bastante preocupada por Lucas si el púmpico blanco no está aquí debe de ser aún afuera y pensé que estaba bien porque estaba caliente y no sentía emociones pero estoy empezando a suspectar que era un shock no te preocupes, vamos a romperlo a la abierta ¿podemos usarla? vamos a pillar primero las cosas aquí hay un montón de cosas que hacer a ver parece que un típico de bebida debe de ser donde el púmpico blanco hace los aros que no funcionan ¿no dijo Lizzy que le enseñaron a Cassie y Stacy cómo hacerlos también? oh, sí sí, lo hizo entonces esa es la parte de la potencia, pero ¿qué con los aros? supongo que esta cesta debería tener oh, sí, tenemos los aros ¿hay algo más? oh, guau y las perlas ender dulce eso debe ser como el púmpico blanco se cayó a ese puente de elevador no hay nada que puedo hacer que me ayudara no todavía, por lo tanto vale vale va a haber que quitar a un gato de ahí debería ser capaz de obtener una caña de esos cubos va a ir perfectamente con esos púmpicos que encontré vale vale me imagino me imagino antes de que tenga que hacer nada yo ya sé que tengo que hacer una caña de pescar para quitar a un gato de encima de un baúl vale vale ¿qué es eso? pensaba que intentaba encontrar algunos de esos peces que vi siempre es muy agradable tener un pez de vaca, supongo si, yo creo que iba a ser para quitar a un gato de encima de un cofre muy bien ¡ah! wow, buen catch, jesse gracias y ahora vamos a venir por aquí un pequeñito puzzle y a este gato usa el pescado ok aquí, chiquita pega el pescado ya sabéis que no se puede abrir un cofre si hay un gato encima, ¿no? ajá ahí vas jesse ¡ah! ¡muchos gatos! ¡muchos gatos! ¡muchos gatos! ¡ag! los gatos me dan las malas no ofensas, Stampy ¡no he tomado! no soy realmente un gato a ver puedo finalmente entrar aquí ahora a ver es full of portraits loads of them oh no me gusta eso creo que ya tenía todos los xed out ones ready to go sí además de Petra tenemos Dan, Stacy, Stampy, Lucas, Ivor y... oh, hey, ahí es mi pero ¿qué significa todo? ¿qué significa? Cass la... ¿como se llamaba? sí, dice sí, los portraits había una persona que no tenía un portrait cortado alguien que es una persona de gato ok ¿quién lo hizo? ¡sí! ¿lo has descubierto? mmmm... el puño blanco es Cassie Rose ella es el murder yo pienso que sí no sé si me he perdido algo y a lo mejor no he hecho bien nada el argumento no solo es el puño blanco pero ella tiene mucho... mucho... mucho muchos gatos bueno, vengan, chicos es hora de demostrar la inocencia de Lucas y nos encontrar un puño blanco a ver a ver, a ver qué pasa porque yo no sé si... puede ser perfectamente... otro... ¿qué está pasando? sí, tú estabas un mucho tiempo ¿qué está pasando aquí? ¿crees que encontré algo? tengo la evidencia que necesito para demostrar que Lucas es inocente oh, ¿verdad? sí, no lo digas no signo de Cassie, pero... no va a ser ninguno de estos a ver qué dice a ver qué dice no, Cassie, estoy con miedo que tienes que hacer mejor que eso ves las facturas que nos detimos Lucas con ese puño justo después de que Lizzy se huyentó creo que estás llorando para protegerlo ella no say nada hay algo que me lo rompe dentro de una vez algo que pasó en la granja brevemente después del velo con la caja gatos ¿qué es eso? si, jesse tienes esto ¿cara dónde va? Es que no, los otros dos no me cuadraban, pues no me recuerdo, me he dudado feo y le he hecho ahí Pues no recuerdo que haya sido Nero, naranja y blanco No debería ser un problema si vives 100 ¿Cats? ¿En serio? Winslow es blanco, blanco y oranjo ¿Cats? ¿Esto es verdad? Todo esto ha sido sobre tu estrategia para obtener una llave de portales, ¿verdad? ¿Quién que nunca llegue a tu camino? ¿Por qué una llave de portales? ¿Por qué una llave de portales? Y no era más fácil para ir solo y ya está, de verdad, este es el argumento de todo No hay excusas Pero si respaldean No tiene ni idea de dónde se siente estar en algún lugar donde no te perteneces Necesitamos hacer algo con ti, Cassie Rose Yo voto que construimos una prisión obsidiana y nos rodeamos con amor No, no, no ¿No? No quiero hacer eso No, 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 no No, no, no No es tu culpa, tú ha hecho eso para mí ¡Ahhh! 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 ¡Suéltate a todos ustedes! ¡A todos y cada uno de ustedes! ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Un otro de las peñas! ¡Nos tenemos que... ¡Suscríbete! ¡Nos tenemos que caerla! ¿Apues que se ha caído? ¡Suscríbete! ¡Hace algo terrible! ¡Pero nadie deserves esto! ¿Qué? ¿Qué? Me está convenciendo de los personajes Lo mismo no es aún, ¿eh? Sí, Lanterns Hmm, hecho es cierto, sí Vayamos con cuidado Oye, pídate a Senderpearls que siempre vienen Se van a spawnear, tío Van a pasar cinco minutos Es grandecita la mansión, ¿eh? Sí, eso es... ¡Yikes! Eso es bastante rango Me siento mal pensando en las personas que no están aquí para sentirlo Talk Dog, Sparkles, Lizzie Y Cassie, creo que Veo que respawnean fijo Ah, eso es un buen punto Eso, hay que buscar el portal de salida Sí, eso dijo Ah, vale, ahí está Vamos a terminar en otra dimensión Y en el siguiente episodio vamos a estar Con otra aventura No, 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 no No, 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 no Venga, hombre, da eso ya Queremos a ir Venga, hasta luego Cuídate mucho Igualmente, que vaya bien Eh, danos la... Por favor, danos la llave Danos la llave, por favor La llave No nos han dado la llave Es el... El... La llave Ah, nuestra llave también funciona Vale, 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 vale Ahí que como era verde el otro Venga, vámonos Tenemos cinco underpels Una calabaza blanca Una poción ahí Chachi ¿Eh? Sí Eso es raro ¡Jun, jun, jun! ¡Jun, jun, jun! ¡Lol! Bueno, pues hasta aquí Esto, ¿no? ¡No! Pensaba que se terminaría ahí ¿Qué pasó? No puedo ver una cosa Bueno, eso es... Ominoso ¿Has escuchado eso? Vacíos Endermites 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 que no son así En serio Los Endermites no son así, hombre Son más curdes Bueno, no sé cuál es más curdes Pero... No, chicos ¿Has dejado la flint y steel Cuando nos caí? No tengo idea de dónde fue Tick tock, tick tock, Jesse ¿Qué va a ser? ¿La flint y steel? ¿O tus vidas? Solo dame la flint y steel Y te voy a dejar libre No lo creí Solo porque yo odio este lugar No significa que sea tan malo Ok, estás correcto Vengas Te daremos la flint y steel Pero dejárnoslo primero No, no estoy fallando por eso No, esto va a tomar mucho tiempo Solo dejaré los Endermites comerte a ti Y pescarlo de tu inventario Será el mejor viaje de pesca Debería a mi bebé Activate la caja Es que no sé qué viene Que diga Lo de De sorpresa Preparé Para tu muerte Ahí está Dale Mola Madre mía que épico Mola que usen de la vez Vamos Vamos Madre mía parkour aquí Con enderpearls Mola mucho lo de las enderpearls Bomba LOL Vamos No 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 Vamos 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 LOL El gato No 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 va a subir de nada No 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 ¡Vamos! 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 ¡Esa traducción es! ¡Vamos! ¡Vamos, Winslow! ¡Vamos! 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 ¡Ey! ¡Ey, White Pumpkin! ¡Sí, Jesse! Just wanted to get your attention I don't know what you're playing at but I'm bored with it What's going? Ha! I got it! Excellent! You're all dying now No, thank you Got it No! Let's go Well, Jesse I bet you're real proud of yourself Look at me! Stuck again! Out of Ender Pearls! And that's where she wanted us to end up Exactly In my own trap Of course Of course All alone Adios Adios At least don't leave me here all alone Ohhhh My dear sweet Winslow He's my best My only friend Please Adios Los gatos Los gatos no se mueren Si se tiran hasta ahí abajo Winslow 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 Where are you, my darling? Come to Master, please I have fish Come get the fishy Winslow 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 Wow, so she kept the real portal hidden down here all this time Unless this one is a trap too I don't know if even she'd be that paranoid Podría ser otra rampa Ahí no hay oro Va a ser otra rampa Era una broma Good sign so far Yeah No trick floors or arrows or anything Ok, sure But who's going first? We're a team, we all go together Venga, vale Ready? One Two Three Bomba Adventure Vale Y ahora si que supongo que se termina, no? O aun hay mas Vale No quiero ver nada No quiero ver nada No quiero ver nada, gracias No, 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 no quiero ver nada, en serio Un raro de dar juego, bueno, principal All right All right, what's going on dudes? It's me, Captain Sparkles Next time on Minecraft story mode After defeating the dreaded white pumpkin We'll just see and the other Ah, no te hacen spoilers ¿Vamos a la sala de portal? ¿Y eso les llevará a casa? ¿O en vez, ¿es destinados a más peralosas aventuras? Bueno, creo que nunca lo sé porque me fui poundado en el tierra por un montón de sand. Creo que lo ves, ¿verdad? Estoy en el medio de una conversación increíble y ¡pum! Tengo un poco de parte del piso. Quiero decir, tú ves eso, ¿verdad? ¿Cómo peor se puede ser? Primero, no me invito a mi a su aventura y la siguiente cosa que sé, soy parte del piso. ¡Claro! De todas formas, una cosa es para ciertas, incluso sin mí, esto va a ser una aventura increíble. Vale, ahí está. Le damos a Dependralia 0 al capitán Sparleth, Tubi 17,9, 61,3, se negaron a acusar a alguien. Has perseguido a Tubi 28, ayudaron a combatir las arañas, has convencido a los demás sobre el Tubi 75,7, convencieron. ¡Ostras! Soy de los malos que dejaron sin el gato. 17, 28 y 26. He sido bastante de minoría exceptuando lo de convencer. Pues nada, espero que os haya gustado mucho este episodio. Tenemos el siguiente, el episodio 7, lo tenemos ya listo. Así que los subiremos también prontito. Espero que os haya gustado mucho, dadle caña al vídeo. Y nada, próximamente empezaremos el acceso denegado, que es el episodio 7. Y después tenemos que esperar un poco al episodio 8. Así que espero que os haya gustado muchísimo. Y hasta otra. Chao, chao, chicos. Bueno, pues hemos terminado esta parte. A ver cómo... A ver cómo es esta otra pequeña historia. Déjame tu like. O si no, cosas malas ocurrirán. Como que tú estés aquí. Ja, 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 ja.